Cecilia Monzón tenía perfectamente claro su objetivo de vida. Se definía a sí misma como abogada, activista, ciudadana, feminista e insurrecta. Como litigante, Cecilia ayudó en innumerables casos. Tenía amplia experiencia en temas de perspectiva de género y violencia política por razones de género. Violencia de la cual ella misma fue víctima. Mi firma fue falsificada en el periodo electoral 2017-2018 y por esa razón no fui regidora. Con esa firma limitaron mis derechos políticos. Eso jamás le hubiera pasado a un hombre, eso me pasó a mí porque soy mujer. Desde muy joven participó en actividades de protección a los animales y beneficiencia social, principalmente de jóvenes y mujeres en situación vulnerable. Vengo de una familia en la que aprendí a trabajar muy duro, a ganarme las cosas por mí misma. Y aprendí sobre todo a ser muy solidaria desde muy pequeña y a ser una mujer justa. Eso lo aprendí en casa. Perteneció a diversas asociaciones como Cavernus, de la Red Plural de Mujeres. Y en el gobierno se desempeñó como delegada del Instituto Poblano de la Juventud, secretaria técnica distrital y como coordinadora de la Cruzada Nacional contra el Hambre. También fue catedrática en Derecho Constitucional, Amparo y Filosofía del Derecho. El pasado 21 de mayo, en Puebla, pusieron fin a su vida. En sus últimas publicaciones, Cecilia escribió, Con información de Sharon Smoog, Canal 14.